¡Suscríbete al canal! De la serie de Amazon, Anillos de Poder, y en este caso he de decir que no del todo mal, no del todo mal, porque bueno, hay alguna cosilla que hay que comentar respecto al tema de los orcos, veis aquí las imágenes de fondo, más o menos, ahora las veremos con más detenimiento, pero sobre todo de la noticia que ha salido últimamente y que más controversia ha generado, y es la de que aparentemente van a haber mujeres orcos o orcos hembra en la serie, y que aparentemente muchos de los supervegafans han dicho que ya en las películas de Peter Jackson habían aparecido orcos hembra y orcos mujeres y nadie se había quejado, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tema porque hay tela que decir, hay bastante tela que comentar, sin más, vamos a por ello, chavales, se tope. Aquí las imágenes nuevas, como veis, vamos a comentarlas rápidamente, las habréis visto ya hace un par de días o tres salieron, o sea, tampoco hay mucho que comentar, pero sí que tengo que decir que tienen ventaja respecto, por ejemplo, a lo que hemos visto en El Hobbit, lo último que salió de, así como del universo cinematográfico de Tolkien y tal, porque no son CGI, sino que están hechas, digamos, con creatización y con maquillaje y básicamente, pues, no sé cómo decir que no sea CGI, sino que sea realista, podríamos llevar de alguna manera, tiene algún nombre seguramente, pero no sé decirlo, la verdad. Digamos que este look realista que tienen, ¿no? Y esta caracterización de la que nos quejábamos en el anterior vídeo, de hecho, sigue siendo una puta mierda en el resto de facciones de la serie, pero en esta ocasión he de decir que me ha gustado bastante, la verdad, me han gustado bastante, sobre todo el de abajo a la derecha, que aparentemente lleva un yelmo de hierro más elaborado, por así decirlo, en los demás, por ejemplo, si os dais cuenta, pues uno va en putos trapos, ¿vale? Para no destacar demasiado de lo que es el tema principal de la serie, que todo el mundo vaya en trapos, ¿vale? Y luego tenemos un par que tienen como una especie, yo creo que es el mismo tío, ¿no? O el mismo orco, el mismo trasgo, el mismo goblin, porque parece un orco, pero es como muy delgadito y tal. Ahora hablemos del tema este. Con una especie de casco de hueso, podríamos llamar, de algún animal, algún bicho que se haya cargado y que se le haya puesto así, en plan, de decorativo, ¿no? En plan, pues oye, el puto amo, he cazado a una cosa rara y ya está. Me gusta mucho más el de la derecha porque hace una simbología de este rollito, ¿no? En plan, mato a un hombre que lleve esa armadura, por ejemplo, y me voy haciendo armaduras con partes de otros que haya matado en batalla y tal. Eso me gusta bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarnos ya en el tema de la polémica, ¿no? Más bien, que se ha generado estos últimos días, respecto a la aparición de orcos mujer o orcos hembra, como queráis llamarlo, ¿vale? Básicamente, en los escritos de Tolkien, los fans, de verdad, los fans que se han leído los libros, que puede ser que no te acuerdes, obviamente, y te tengas que hacer un repaso de lo que es la obra literaria de Tolkien de nuevo, que no estará nada mal hacerlo antes de que salga la serie, para saber la cantidad de mierdas que nos vamos a encontrar, yo siempre lo he dicho, básicamente dice, en los escritos de Tolkien, realmente nunca dice claramente nada, nunca especifica, nunca especifica, perdón, me he cambiado ahí el acento, claramente que existan orcos mujer en los libros, nunca en ningún putísimo momento se dice que existan y por lo tanto tampoco se describen como son, pero sin embargo, sí que se dice otra cosa, que es bastante clarificatoria, porque se dice, o del propio Tolkien, describe, o interpreta de esta manera, que los orcos, al igual que los hombres, los elfos o los enanos, también tienen la capacidad de reproducirse, es más, cuando termina la guerra del anillo, el bueno de Tolkien nos dice que a partir de allí, aunque haya caído el cielo oscuro, los orcos van a seguir reproduciéndose, además usa estas palabras, van a seguir reproduciéndose a lo largo de los años, entonces la capacidad de producirse, no hay ningún tipo de duda que la tienen, y deberían tenerlas algo de cajón, porque al final tantos orcos muertos de algún lado tienen que salir más, porque es que si no, no habrían orcos suficientes como para aguantar todas las guerras que han habido en la Tierra Media, era algo de cajón también hay que decirlo, pero sí que es verdad que no se especifica tampoco qué tipo de reproducción usan, hay algunos que decían, Tolkien dice que en los libros que se reproducen igual que los elfos y los hombres y los enanos, no, 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 no dice cómo se reproducen, dice que se reproducen, pero no dice cómo lo hacen, ¿vale? Había un tío que decía que Tolkien había dicho sistemáticamente, o sea que estaba corroborado 100%, que los orcos también se multiplicaban, o sea, reproducían de igual manera, o sea, exactamente igual, es decir, mediante la reproducción ordinaria, podemos llamar, el Tikitaka, que le llaman otros, que los demás hijos de Ilúvatar, ¿vale? Es decir, los elfos, etcétera, pues se pueden, digamos que, o daba a entender que los orcos se reproducían de la misma manera, ¿vale? Pero es que aquí hay una cosa que hay que comentar, que por temas de errores a la hora de interpretar las palabras de Tolkien, pues luego se van defendiendo unos mecanismos o unos pensamientos que son erróneos, y es que textualmente dice, porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Aquí no está diciendo, amigos y amigas, en si un lector a veces juega malas pasadas, ¿vale? Eso lo puede pasar a cualquiera, ¿vale? O sea, es algo normal. Pero aquí lo que está diciendo no es que se reproduzcan de la misma manera, es decir, mediante el folleteo. Lo que está diciendo aquí es que se multiplican de la misma manera, es decir, que se van multiplicando, pero no dice cómo, no está afirmando que sea de una forma o de otra. El puto Tolkien también te digo que a veces tiene sus cosas, ¿eh? Porque ¿qué le cuesta decir? Oye, follaban como conejos, y ya está, ya está, no hay ningún tipo de... No, lo deja toda la interpretación de cada uno, ¿no? Eso también es un problema porque luego pasan estas cosas, que luego nos liamos a hostias porque cada uno interpreta las cosas como le viene en gana, ¿no? Pero en este caso es así. La gente que veáis por ahí que diga, no, no, Tolkien ha dicho que se reproducen de la misma manera, es decir, follando, pues no, les decís que no, que lean otra vez el libro. Aquí no pone que se reproduzcan de la misma manera, aquí pone que se multiplican, como cualquier raza de cualquier mundo de fantasía y de como cualquier especie del planeta Tierra. Todas las especies del planeta Tierra nos multiplicamos de la misma manera, porque nos multiplicamos, pero no nos reproducimos de la misma manera, es ahí, ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Realmente hay otros mundos de fantasía, como puede ser Warhammer Fantasy, en este caso particular, los orcos o los pieles verdes, se les llama, se reproducen por esporas, con lo cual tienen la capacidad de reproducirse mejor que cualquier otra raza del viejo mundo, en este caso, o digamos del mundo de Warhammer Fantasy, y de eso se pueden reproducir en cualquier lugar del planeta, básicamente, también. Esa es una ventaja que tienen y por eso son tan pesados, hay que decirlo. En otros mundos de fantasía, pues tendrán otro tipo de reproducción, hay varios tipos de reproducciones en nuestro mundo real, por así decirlo, fuera de la Tierra Media, ¿no? Está la sexual, la asexual, hermafroditas, que es básicamente que tú puedes elegir, o sea, hay ciertos números de miembros de una tribu, podráos llamar, o un grupo de individuos, de ese grupo de individuos, por ejemplo, un par de ellos decide, entre comillas, hacerse del sexo contrario, y mediante la reproducción natural, se sacaría otro descendiente, por así decirlo. No puedes tú decir, mira, pum, empreñado, pavo, saco un orco del culo, no, ¿vale? Básicamente no va así, pero hay otras formas de reproducirse, no tiene por qué ser, alguien piensa reproducirse, ¡pua, follar, follar! Pues no puede ser, no tiene por qué ser así, básicamente. Y lo que sí que también se comenta, por cierto, y hay varias frases que, digamos, se refieren a este tipo, este tema, son básicamente los niños o los jóvenes orcos, barra trasgos, barra goblins, no, porque solo hay trasgos o orcos. Básicamente es eso, ¿no? En los escritos de Tolkien también se hace referencia, por ejemplo, creo que en el Hobbit, se hablaba de que había un joven trasgo que había sido devorado por Gollum, en las cavernas de Gollum, antes de encontrarse con Bilbo y tal, hay como una especie de... no sé si era antes o después, ahora me pilláis ahí, pero hay un momento que Gollum dice, ¿no? Hostia, qué tal ese trasgo de mierda joven, ese joven trasgo, ¿no? Bueno, que se lo había comido y tal. ¿Dónde está mi preciosa? Pues creo que fue después de encontrarse con Bilbo, porque creo que ya no tenía el anillo en ese momento. En fin, volvemos al tema. Y luego también se hace referencia a orcos jóvenes, ¿vale? A orcos jóvenes que están como en desarrollo. Entonces, sí que hay, aparentemente, un nacimiento de ese orco y un posterior desarrollo de ese orco, ¿vale? De ese joven orco o pequeño goblin, etc. Trasgo. Y bueno, dentro que cae, pues ese es el tema, ¿no? Realmente no se ha cagado en el lore, como dicen algunos, sistemáticamente, ¿no? ¿No? Orcos mujeres, hostia, se ha descargado, te has cagado en el lore, también en el lore... Pues ya, estamos ya tan acostumbrados a que cada vez que sale algo de la Tierra Media, de estos de Amazon, de Anillos de Poder, se caga en el lore de Tolkien, pues ya sistemáticamente le tiramos mierda porque sí. Pero en este caso en particular, he de decir que no está tan mal. Porque al final, todo deriva en la interpretación de la gente de Amazon. Es decir, en la interpretación no solo de la gente de Amazon, sino de cada uno de nosotros, por el tema este de la reproducción, ¿no? A ti te dicen que una raza se reproduce, pero no te dicen cómo. Entonces tú, sistemáticamente, pues puedes decir, bueno, mira, se vas a reproducir así, porque lo digo yo, ya que no lo dices tú, pues tengo que hacerlo de alguna manera, ¿no? Y ya está. Pues así lo han decidido hacer. Es básicamente eso. Y bueno, pues han decidido la elección, o sea, la variante de reproducción que más les ha convenido, básicamente, a los amigos de Amazon. Y poco más se puede decir, la verdad. No hay más que comentar. Antes de irnos del vídeo, por cierto, ha habido un problemilla en Twitter, como no, con una cuenta de las que para mí en esta ocasión está comprada por Amazon. Su opinión no vale nada, porque obviamente solo está allí para lamarle los cojones a Amazon y para decir, bueno, para echarle colonia a todo lo que está pasando con Amazon y la que está liando, ¿no? Tolkien, y ya sabéis vosotros cómo acaba la palabra. Tolkien y alguien más, y una palabra más. Y básicamente dice que va a empezar a banear, a bloquear a gente que sea racista, homófoba y tal. Y yo le he dicho personalmente. Yo pensaba que defender que no hubiera elfos negros o enanos negros era saber el lore de la Tierra Media, era ser conocedor de los libros, ¿no? La forma que tiene la gente que no tiene ni puta idea de la Tierra Media de atacar a los que dicen que no existen elfos negros o enanos negros o enanas sin barba o yo qué sé, no sé qué más, o todo este tipo de cosas. Su argumento principal es llamar racistas o llamar a no sé qué a quien sea. Y realmente, por desconocimiento de la Tierra Media, pues la única forma que tienen de contrarrestar su poco conocimiento, ¿no? Es insultar a los demás o llamarles de... o calificarles de términos tan duros como pueden ser estos, ¿no? Entonces yo diría que a los que os falten conocimientos sobre la Tierra Media, en vez de directamente empezar a insultar a los demás, que sí que tenemos conocimientos de la Tierra Media y por lo tanto podemos decir cuando algo está mal y cuando está bien, ¿vale? Os diría que os abstuvierais de decir ciertas cosas porque no vienen a cuento, realmente, ¿no? Y sabemos que no lo hacéis queriendo, simplemente es vuestra impotencia de no poder combatir los argumentos que os damos de otra manera que nos sea insultando, ¿no? Entonces, a la propia cuenta esta que está comprada por Amazon, Tolkien y algo más, le diría que se abstuviera de decir ciertas cosas porque no tienen sentido. Obviamente sí que habrá alguno que sí que sea de esa forma y sea totalmente respetable que lo banees o lo bloquees, pero cuidadito con lo que se dice, ¿vale? Porque que no tengas ni puta idea de la Tierra Media no significa que puedas o tengas potestad de amar lo que sea cualquiera, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el videíto y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente, nos vemos sin duda en el siguiente. Hasta luego, déu, déu, chavales. ¡Yu! ¡Gracias!